¡Fuera de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Ese no va a ser! ¡Tranquilo, tranquilo, concentrado, tranquilo! ¡Igual felicitaciones! ¡Igual felicitaciones! ¡Qué duro! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Lengo, entra, lego! ¡Entra! ¡Ya te coyeron helado! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Lengo, entra! ¡Lengo, entra! ¡Lo jeito! ¡Muchas gores! ¡Muchas gores! ¡Muchas gores,luOP! ¡Muchas gores,luIP! ¡Muchas gores,luIP! ¡Muchas gores! juga ice to reROP